Música Elementos de la Fiscalía General del Estado localizaron un deshuesadero de autos robados que operaba en una bodega habilitada como yonque. En el lugar se encontraron siete vehículos que tenían reporte de robo con violencia desde agosto a la fecha. De los siete autos localizados, únicamente dos de ellos se encontraban completos, mientras que los cinco restantes estaban fragmentados. El lugar operaba con el nombre de yonque Nueve Mares, ubicado en la calle Matamoros de la colonia Torreón. El hallazgo se dio tras un trabajo de investigación que ya tenía varios días, gracias a información proporcionada por algunos de los detenidos por robo de auto con violencia. Diario TV informa. ¡Gracias! ¡Gracias!